Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y bueno, me imagino que todos estuvieron viendo que esta semana la plataforma Ethereum Classic sufrió un ataque del 55% de sus cadenas de bloques, lo cual generó pues las alertas entre los usuarios y las plataformas de intercambio. La situación es grave no solamente por el dinero pues que muchas personas habrán perdido, sino también porque este mismo problema teóricamente podría repetirse en criptomonedas similares. Por eso es que en este video quiero que analicemos qué fue lo que pasó entonces con Ethereum Classic, qué medidas ellos podrían tomar, pero sobre todo si este tipo de problemas de hackeo también podríamos sufrirlos en plataformas ya mucho más grandes como Bitcoin y Ethereum. Recuerda que si te gusta este video regálanos un like, que lo puedes compartir con todos tus amigos para que también se beneficien de toda esta información y si no te has suscrito a nuestro canal pues es hora de que ahí le des el click para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. Comencemos. Muy bien, para comenzar quiero que hagamos un recuento rápido de qué es Ethereum Classic y cómo se crea. Esta es una criptomoneda que proviene de un hard fork de Ethereum y todo se origina en 2015 cuando después de dos años de proyecto a la comunidad de Ethereum pues decidió crear este proyecto que se llamó DAO que en sus siglas en inglés pues la traducción sería como una organización autónoma descentralizada, la cual pues buscaba ser como un fondo descentralizado de inversión. Diría yo que en su momento lo que buscaba era como tratar de lograr tener recursos para nuevos emprendimientos en el ecosistema de Ethereum. Entonces la idea pues era como organizar un fondo completamente descentralizado y los inversionistas pues ahí iban a poner su dinero en esos proyectos que ellos les interesaban sin tanto trámite o monopolio de unos pocos. Entonces hasta ahí pues la idea obviamente suena muy interesante y de hecho pues fue aceptada al punto que la mayoría de la comunidad aceptó pues obviamente todo este nuevo procedimiento, esta creación de este fondo. Entonces fue en mayo de 2016 cuando DAO finalmente pues se da a luz y sale obviamente con su venta pública en donde ellos pudieron recaudar más de 150 millones de dólares rápidamente. De hecho se considera que esta ha sido la segunda venta inicial más grande en la historia digamos del mercado cripto, pero el problema comenzó cuando poco tiempo después se originó un ataque y en este caso pues DAO fue hackeado y ahí pues se robaron 50 millones de dólares de todos estos fondos. Entonces este hecho pues generó obviamente mucha desconfianza de la comunidad por la seguridad física y técnica de Ethereum al punto que pues su valoración cayó dramáticamente, pero entonces para restaurar la confianza ellos decidieron hacer un hard fork de Ethereum para entonces hacer que todas esas transacciones quedaran invalidadas y luego proteger pues que obviamente los demás bloques del ecosistema pues no fueran a sufrir muchas más consecuencias de ese ataque. Entonces el hard fork se realizó en el bloque 19 mil 192 mil 200 por acá hasta 192 mil fue en este en este bloque y con esto entonces con estas nuevas transacciones lo que se hizo fue número uno pues devolverle el dinero perdido a todos estos inversionistas con lo que sería técnicamente la nueva criptomoneda de Ethereum. Y en este caso pues obviamente salvaguardar que ya no fueran a tener nuevamente ataques a como lo que tuvieron ellos en el 2016 sin embargo pues hubo un grupo muy pequeño dentro de la comunidad de Ethereum que no estuvo de acuerdo con este hard fork por lo que ellos decidieron entonces continuar con el bloque antiguo y por eso fue que ellos decidieron llamarlo como Ethereum Classic porque pues es finalmente como el Ethereum clásico el Ethereum antes de este evento de hard fork. Entonces esta es como una explicación digamos muy general básica de lo que es Ethereum Classic que es básicamente pues dada esta descripción y un poco la breve historia de esta plataforma pues es básicamente lo mismo que Ethereum solo que ellos se quedaron entonces con los bloques anteriores al evento de hard fork que fue en julio 20 del 2016. Pero en términos de 2016 pero en términos de atributos de la plataforma son en realidad muy similares se calcula que ellos se quedaron con el 22% en su momento de la fuerza minera de Ethereum. Muy bien luego entonces de esta explicación muy sencilla veamos qué fue lo que sucedió esta semana con este ataque. El 6 de enero los desarrolladores de Ethereum Classic fueron alertados por la firma de seguridad china llamada Slow Mist y que estuvieron diciendo miren tengan cuidado porque estamos bien estamos detectando que el 51% de la cadena de bloques de Ethereum Classic está siendo en estos momentos atacada. Y pues obviamente luego lo anunciaron públicamente por Twitter en paralelo también vimos como a plataformas de intercambio como Coinbase estuvieron y obviamente también Binance estuvieron como encendiendo las alarmas ya que detectaron pues operaciones de doble gasto o reorganización en sus plataformas que son típicas cuando hay este tipo de ataques de 51% del blockchain. Ya en breve les voy a explicar un poco y rápidamente qué es eso del doble gasto la noción de un ataque a digamos que específicamente del 51% pues no es nueva porque yo imagino que muchos están preguntando bueno por qué 51% por qué no 53, 60, 70% si me puedo pues solamente puedo tener el acceso y controlar prácticamente todas las cadenas de bloques. Este número, este número, este porcentaje pues en realidad de ataque del 51% no es nuevo y de hecho pues hemos tenido ya varios casos de plataformas que también usan el protocolo de prueba de trabajo y que han sido víctimas de este tipo de hackeos. Pero por qué la idea es obviamente tomar el 51% del ecosistema para de esta manera ellos a digamos que poder tomar las decisiones sobre el manejo de las transacciones en los bloques y 51% pues es ese número clave para de esta manera poder controlar más de la mitad de los bloques pero sin exceder en los gastos operacionales por el mantenimiento de hash power que implica controlar todo este porcentaje de la red. En palabras muy simples entre más bloques controles de toda la red más vas a tener que gastar en energía y fuerza minera para pues mantener todo el ecosistema funcionando. Supongamos que esta es la red del blockchain de Ethereum Classic entonces con el 51% del poder minero estos hackers pues pudieron básicamente hacer una bifurcación entonces como ves esta en verde sería como la red original si la red válida y luego esta sería la red creada por los hackers. Entonces de esta manera pues ellos pudieron crear nuevos bloques de la nada que luego ellos mismos pues pudieron aprobar y hacer prevalecer anulando entonces los anteriores que si son los válidos. Entonces al hacer esto pues básicamente en el protocolo de prueba de trabajo prevalece la cadena de bloques más larga no significa que sea mayor número de bloques sino la cadena de bloques que más hash power más poder minero tenga. Y como pues ellos tienen el 51% pues técnicamente lo que sucedería es que ellos estarían construyendo estos bloques y digamos acá ya finalmente pues artificialmente con ese poder que tienen se conectarían nuevamente a la red original. En este caso y anularían entonces estos bloques esto sucede mayoritariamente en redes con protocolo de prueba de trabajo porque pues aquí el que tenga la mayoría de poder minero es quien toma las decisiones de decidir cuál cadena es la verdadera y por eso pues es muy fácil manipularlo. Sobre todo en plataformas muy pequeñas como lo vamos a ver en breve con esta maniobra ya pues los bloques son fácilmente controlados y es así como se pueden hacer transacciones para mover el dinero de usuarios o de inversionistas y pues así es como vemos entonces que hasta la fecha de este video según las últimas noticias se han podido robar aproximadamente un millón de dólares a de Ethereum Classic. Por ejemplo plataformas como Gate.io ha registrado que le han podido robar hasta este punto 54 mil 200 monedas de Ethereum Classic lo que representa aproximadamente 271 mil 500 dólares. Entonces pues estamos hablando obviamente de mucho dinero y de hecho esta plataforma se ha comprometido a reponer este dinero a las víctimas lo cual pues teóricamente me parece injusto pues porque tampoco es que yo esté como muy a favor de todas estas plataformas centralizadas. Pues por las implicaciones que aquí ya hemos hablado en anteriores videos pero me parece que finalmente el responsable de este hackeo es la plataforma en sí es de Ethereum Classic y en este caso pues sería entonces la plataforma de intercambio la que estaría pagando los platos rotos de la falta de seguridad de Ethereum Classic. Y se llama de hecho a propósito pues ataque de doble gasto pues en este caso lo que sería como en inglés como Double Spending Attack es por lo siguiente y me pareció muy interesante esta animación que compartió Coinbase con sus usuarios en el blog. Y es porque lo que sucede en este caso es que ellos como puedes ver aquí entonces en la animación cuando se controla entonces el 51% pues se puede reorganizar todas las transacciones pasadas con dinero ya gastado volver entonces a crear criptomonedas de la nada y luego utilizarlas en plataformas de intercambio como es el caso de Coinbase o de Binance. Para básicamente como sería por ejemplo en el narcotráfico como lavar dinero comprando entonces en este caso con ETC falso con Ethereum Classic falso otras criptomonedas para invertir o para luego digamos pasar esas criptomonedas a nuevamente Ethereum Classic ahora si a unos bloques ya mucho más legítimos o sencillamente con ese Ethereum Classic falso pues cambiarlo a Fiat y de esta manera pues obtener mucho dinero. Entonces esta es una explicación yo diría muy simple porque pues obviamente no quiero como enredarlos tanto con ese detalle técnico para no hacer este video tan largo porque la idea es que más o menos entiendan las implicaciones de este tipo de ataques pero entonces precisamente cuáles son esas lecciones que nos deja este ataque o este evento de hackeo esta semana. Entonces número uno una de las grandes dudas que pues surgió y que yo estaba como viendo en la comunidad es si precisamente este tipo de hackeos se pueden repercutir de igual manera en plataformas como Bitcoin o Ethereum en donde pues solamente tenemos mucho más volumen de transacciones y por ende pues también tenemos mucho más portafolio. Yo diría que la mayoría de la comunidad cripto y en este caso yo diría que pues una de las grandes enseñanzas que deja todo este tema es que el protocolo de prueba de trabajo definitivamente funciona mucho mejor en redes con mayor volumen y criptomonedas pequeñas como en este caso Ethereum Classic o Dash solo por dar unos ejemplos. Tienen muchas probabilidades de perder control en este tipo de ataques por lo siguiente es muy fácil poder controlar la fuerza minera en redes pequeñas mientras que para mantener el control de un ataque como por ejemplo en la plataforma de Bitcoin pues básicamente a digamos una persona o en este caso digamos un hacker o un grupo de hackers tendrían que convencer a cientos de mineros de la piscina pues en este caso minera de Bitcoin y además que le costaría técnicamente aproximadamente 5 millones y medio de dólares por día en electricidad tratar de mantener obviamente estos costos si el costo de electricidad fuera más o menos 5 centavos por vatio entonces pues obviamente no es fácil que una persona simplemente un hacker ahí en su casa pues pueda hackear toda la red de Bitcoin y pues obviamente mantenerla operando pues para hacer todas las transacciones de fraude que desea hacer y en el caso Ethereum pues sería básicamente lo mismo como vemos acá miren aquí esta columna de acá y básicamente como ven un costo diario de un ataque en la red de Ethereum sería aproximadamente de 2 millones 385 mil millones de dólares mientras que para el caso de Dash serían de solo 85 mil y el caso de Ethereum Classic sería 115 mil entonces obviamente las proporciones entonces obviamente las proporciones son mucho más grandes frente al tema de costo beneficio que tendría en este caso un delincuente un hacker de finalmente tomar ese riesgo y hacer este tipo de transacciones así que no es imposible técnicamente pero si es muy poco probable por el nivel de seguridad por el volumen del mercado y de poder minero y sobre todo pues por los costos que implicaría para un individuo o un grupo de hackers poder mantener la operación de la red durante ese ataque y aquí el mayor problema es que Ethereum Classic usa el mismo algoritmo de hash rate de Ethereum así que cualquiera que tenga una buena cantidad de poder minero en el ecosistema de Ethereum puede fácilmente por muy poco alterar los bloques de las cadenas de Ethereum Classic de hecho se ha hecho un cálculo que solo con un 2 o 3% de hash rate un individuo pues podría técnicamente hacer un ataque muy fácil de este tipo en el ecosistema de Ethereum Classic esto pues solamente lo hace muy vulnerable en estos momentos y por eso es que ellos necesitan tener una red de hash rate propia es decir que sea predominante para evitar que continúen alterando su red ya tienen que tratar de independizarse de Ethereum pues para evitar continuar continuar con esa vulnerabilidad por eso es que lo que espero en estos momentos por parte de Ethereum Classic después de que puedan estabilizar su red es un evento de soft work o digamos como un paquete de mejoras de actualizaciones a su red para que pues obviamente contemplen muy buenas medidas que lo separen de esta realidad que tienen digamos de este influjo que tienen con Ethereum y blinden su red con mayores niveles de seguridad pero sobre todo también como lo vamos a ver posteriormente que traten de buscar otro tipo de tecnología de estos equipos mineros porque pues una de las grandes preguntas que obviamente ha surgido de todo esto es finalmente quien realizó este ataque y pues todavía la red no ha sido recuperada oficialmente y pues digamos que los rumores han abundado enormemente Ethereum Classic de hecho primero como que desmintió digamos como ven este tweet del 6 de enero dijo que que no que nada está sucediendo que todo está controlado que la red está operando normalmente luego obviamente tuvo que desmentir esto aceptar que sí que la red ha sido atacada luego estuvo acusando a la empresa manufacturera china que se llama ASIC que es uno de los grandes fabricantes de equipos para minería en el mundo y pues luego tuvo que volverse volverse a digamos a disculpar bueno finalmente como que borró ese tweet porque ya no está disponible aquí estaba disponible ya lo quitaron y ahora lo que está pidiendo es a las plataformas de intercambio que colaboren en esta investigación para que pues precisamente puedan encontrar quienes fueron los culpables y los responsables de este ataque como ves acá están pidiendo que por favor entonces la ayuda de todos los de las plataformas de intercambio para precisamente poder entonces identificar a los responsables de este ataque por eso es que pienso que este evento deja dos grandes lecciones la primera es que los hardforks en su gran mayoría no funcionan y todas estas criptomonedas que se originan de otras pues pueden también ser muy vulnerables a este tipo de hackeos si mantienen los mismos algoritmos de su moneda original ya que con el mismo código pero con el poder minero de esa red más grande cualquiera que tenga suficiente hash rate pues puede alterar estas monedas provenientes de eventos de hardfork tal cual como lo hemos visto con ethereum classic no estoy diciendo que estas criptomonedas que te estoy mostrando aquí en pantalla por ejemplo provenientes de forks de bitcoin bitcoin o de ethereum pues pueden no sé mañana ser atacadas fácilmente lo que estoy diciendo es que si pueden ser mucho digamos puede haber más probabilidades de ataque en este tipo de criptomonedas que en otras que tengan su propia red o que tengan un poder predominante de minería dentro de su ecosistema entonces es muy importante al momento de analizar ese tipo de proyectos y segundo si tú eres un inversionista que en realidad te gustan estas plataformas con prueba de trabajo lo que te recomiendo es primero pues mirar el volumen de usuarios y el poder minero ya que este protocolo ha demostrado pues funcionar correctamente en redes de gran volumen como por ejemplo lo hemos visto con ethereum y con bitcoin que son plataformas mucho más difíciles de hackear en estos momentos y qué hacer finalmente en estos momentos porque yo me imagino que esa es la pregunta del millón número uno si tú tienes tus criptomonedas de ether classic en plataformas como coinbase o como binance lo que te recomiendo es que las dejes ahí porque pues ellos ya han estado anunciando oficialmente que han bloqueado sus redes de estos bloques que han sido alterados así que por lo pronto pues están seguras y si las mueves pues puedes correr el riesgo de estar vulnerable a que estas transacciones pues caigan en algún bloque alterado y que no esté estable de igual forma si tú tienes estas criptomonedas en algunas billeteras tipo myether wallet o metamask lo que te recomiendo es que las dejes quietas pues para evitarte complicaciones hasta que ya haya en realidad un anuncio oficial por parte del mismo ethereum classic diciendo pues que ya su red ha sido controlada y estabilizada de hecho aquí me gustaría hacer un paréntesis rápido para hacer una aclaración de una confusión que he visto muy generalizada nuestra comunidad y es que técnicamente los hackers no podrían robarte estas monedas si las mueves en estos momentos ya que lo que ellos pueden alterar son las transacciones antes del evento del hackeo pero lo que si puede ocurrir y esto es muy importante que lo tengas en cuenta es que las transferencias normalmente de tus monedas pues van a una piscina minera y luego podrían entonces quedar como técnicamente en un limbo ya que pues no podrían entonces ir a un bloque correcto ni tampoco como devolverse y esto pues sería obviamente luego muy complicado para poder revertir esta transacción entonces en resumen para evitarte dolor de cabeza mejor deja tu ethereum classic donde lo tienes segundo y si tú no tienes ethereum classic en estos momentos pues mi principal consejo es que recuerda que las criptomonedas lo que hacen es mover valor de x a y y de manera digital y si no pues no existe como la prueba de trabajo o este protocolo de prueba de trabajo sólido con una red propia de hash power la verdad es que no vale la pena invertir sería pues mucho mejor que pusieras tu dinero en proyectos con prueba participación o con otro tipo de consensos porque pues como ves pues puedes invertir en proyectos que pueden ser altamente vulnerables tal cual digamos a toda esta información y este análisis que te he hecho en este vídeo y finalmente espero pues que todo esto sea un nuevo llamado yo creo que por milésima mes un nuevo llamado de atención para todos obviamente toda nuestra comunidad cripto particularmente nuestros inbe maníacos sobre la importancia de tener muy bien guardadas y protegidas nuestras monedas en billeteras tipo hard wallet donde pues están obviamente desconectadas del internet y tú realmente tienes el control de tus llaves privadas con eso pues siempre vas a estar tranquilo cuando surjan este tipo de noticias porque pues no nos digamos mentiras los saqueos siempre van a existir si hackean bancos que obviamente gastan millones de dólares anualmente en seguridad informática no van a hackear a criptomonedas con volúmenes muy pequeños así que pues es nuestro deber como inversionistas responsables de esta tecnología siempre proteger nuestro portafolio como lo más sagrado muy bien amigos este es mi punto de vista sobre lo que pasó con ethereum classic esta semana y porque es muy importante que siempre estemos analizando desde los fundamentales todos los proyectos en donde estamos invirtiendo antes de despedirme me gustaría saber ustedes qué piensan porque la verdad no sé si ustedes han revisado últimamente la valoración de ethereum classic pero no ha caído dramáticamente como muchos hubiéramos esperado luego de este evento de hackeo pero ustedes invertirían en estos momentos es decir ven ethereum classic como una moneda que puede tener un futuro o finalmente ven que pues es una plataforma que ya está muerta y que pues es mejor salirse de ahí rápidamente como siempre voy a estar muy atento a todas tus preguntas comentarios dudas en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y ve manía muchísimas gracias por tu atención feliz fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo chao chau